¿Qué es la competencia de la competencia? 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 ¿Qué es 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 la competencia? de cosas concretas, decir, bueno, pues si han hecho planificación, si se han enseñado tareas, le decimos, ¿habéis hecho un documento donde están todas las tareas del equipo y ese documento lo sabe todo el equipo? Fijaros, el 47% nunca, el 1 es nunca, nunca, el 47%. De todas y cada una de las fases hacíamos una pregunta similar, esta es la que mejor resultados dio, 50, 60%, es decir, cuando les hablamos en genérico de formación y proceso más o menos nos decían que sí, cuando les preguntábamos por algo concreto sin usar ningún nombre técnico como esto, observar ya, seguíamos preguntando, el profesorado puntuaba, fijaros, nunca el 80%, es decir, el profesorado no tenía en cuenta el que hubieran hecho un mapa de responsabilidades, un mapa de división de trabajo o cualquier otra actividad, cualquier otro recurso, porque insisto, esto es, hay una pregunta para cada una de las características que antes nos decían que más o menos casi todos lo habían hecho. Cuando les decíamos que de los poquitos, entre el 9% que decían que sí, que alguna vez se lo habían realizado y después además les preguntábamos que cuándo se lo habían realizado, estos corresponden a alumnos que hacían trabajo en equipo en clase y que el profesorado estaba más o menos supervisando, eso es lo que corresponde a este grupo. Bueno, pero cuando a estos les decíamos, si el profesor lo había evaluado, pues observar que el 70% nos decían, pues cuando ya había pasado el trabajo en equipo. Es decir, estamos ante una situación que, y está determinado, nos vienen, nuestro alumnado en primer curso, en la universidad nos vienen sin técnicas ni herramientas características del trabajo en equipo. Ni una. Os digo, más del 50% nunca o casi nunca. Estamos que el profesorado no ha realizado seguimiento de la competencia, o al menos no la ha evaluado. Estamos hablando de que se evalúa cuando ya ha pasado todo. Estamos formando en la competencia de trabajo en equipo, formando. Y resulta que hacemos evaluación cuando todo ha acabado, cuando ya lo que hayan hecho, lo han hecho, bien o mal, pero ya lo han hecho. Por lo tanto, el diagnóstico, cuando hemos empezado a hacer este tipo de preguntas más concretas, como veis, vimos que algo no estaba funcionando y que desde luego sí que se requería. A este método, a este modelo, el habitual, le llamamos caja negra. Es decir, como decía antes, como del ejército, es una caja cerrada y dentro suponemos, suponemos que hay alumnos que están haciendo el trabajo en equipo. Este método de caja negra, pues lo que se hace es, cuando los alumnos sacan el trabajo en equipo, fuera de la caja sacan unos resultados, que es el trabajo final. Se les suele hacer unas rúbricas, que es percepción, de si has, tus compañeros que han dicho, etcétera, y suele haber también una evaluación por pares. Esos son los diagnósticos que más o menos tenemos. Lo que se nos ocurrió fue abrir la caja. Es decir, ¿hay algún método en el cual la caja esté abierta y el profesorado se asome cuando quiera? Y se asome y vea qué están haciendo en ese momento. ¿Podemos tener algún método? Bueno, pues ese método, esa idea, es lo que llamamos competencia de trabajo en equipo, caja abierta, y ahí es donde nos centramos la innovación y la investigación. Vamos a tratar de abrir la caja, vamos a tratar de ver qué hay dentro y vamos a tratar de si en dos semanas me meto y veo que lo están haciendo mal, pues formar. Todos nos centramos ahí. Evidentemente generamos resultados, vemos individualmente, imagínense que nos asomamos ahí, vemos si hay una persona que está trabajando bien o no, vemos si el grupo está generando los resultados esperados y vemos también el progreso. Vemos si están haciendo, si tienen dos meses para trabajo en equipo, pues si lo están haciendo una plasificación semanal o cada 15 días o lo están dejando todo para el final. Bien, y es bien. Gracias. 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 ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a realizar las reuniones de equipo de trabajo? ¿En qué plataforma vamos a realizar o a compartir este trabajo? Esta metodología común va a ser importante explicitarla también desde un primer momento. otra de las características que tenemos que tener en cuenta es que un equipo no es un equipo. sería un grupo de personas que está trabajando en un mismo proyecto si no existe una corresponsabilidad y una interdependencia. Es bastante habitual también que si desde un primer momento en ese equipo de trabajo que hemos conformado hay una persona que adquiere el papel de coordinador o de líder, se asuma que es responsabilidad única de esa persona que el trabajo pueda proseguir o pueda continuarse o que los pasos se vayan dando de manera adecuada. Y esto es un error. La corresponsabilidad o la responsabilidad, mejor dicho, tiene que ser compartida. Cada persona quizá tenga la responsabilidad más individual de llevar a cabo una parte del trabajo, pero es verdad que cada una de esas partes van a ser interdependientes entre sí y que la responsabilidad de realizar de manera adecuada o finalizar el trabajo va a ser de todo el equipo. Por último, es importante que tengamos en cuenta que una característica que sí o sí va a tener que aparecer en un buen equipo de trabajo es la comunicación. Hemos comentado que si no existe un objetivo común, que si las capacidades no son complementarias o que si no existe una corresponsabilidad, es fácil que se generen conflictos y los conflictos seguramente surgirán de manera bastante habitual cuando estamos trabajando en equipo. Lo importante en este caso es que la comunicación entre los integrantes de este grupo de trabajo sea eficaz, que haya una disposición de escuchar la posición de la otra persona, que se respeten las opiniones o las aportaciones que las otras personas puedan hacer y que en el momento en el que surja un conflicto, la manera en la que se exprese sea lo más adecuada posible. Esto es lo que nos va a hacer ver al final, cuando este trabajo en equipo haya culminado o haya acabado, que la experiencia que hemos tenido es satisfactoria. Es decir, todo trabajo en equipo tiene un inicio y tiene un final. Lo importante es que cuando hagamos una evaluación, no del trabajo sino de la experiencia que hemos realizado, la evaluación que hagamos sea positiva, porque si no, bueno, surgirán conflictos posteriores que tendremos que saber solucionar. Gracias. 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 Gracias.